Coral Camarata Queremos hacer un pequeño Me voy a poner nerviosa Bueno, en nombre del coral Camarata Queremos hacer un pequeño detalle Para que nos recuerden Desde allá Así como este El Pirmoc En nuestro idioma Pemón El dron Que lleve todo esto Lo que presentaron los niños En nombre de mi comunidad Camarata Mi Auyán Que todavía no se ha despertado Que amaneció con flojera Y está Aquí Una pulsera De 12 semillas Que siempre tenemos esperanza Este es el momento A pesar de todo La situación Agradeciendo primero ante Dios Y usted el equipo Humildemente Los niños Mis niños Harán esta entrega Este Hemos estado contando semilla por semilla En nuestro idioma Pemón Lo llamamos Becú Becuy Que es calendario Hemos estado contando semilla por semilla Y en tres ocasiones Esposa En nuestro idioma Pemón Es el logro Que hemos Recibido a ustedes Al equipo En tercera vez Ahora nuestros compañeros Que nos están apoyando De Canaima Y nosotros Y es en nombre de De los niños Con humildad Este nuevo año Ya estamos en la mitad del año Esperemos que se prospere más Y lleven esto A nuestra gente Allá A nivel mundial Es lo que queremos Gracias Gracias Y esta niña Fue como esta Ella está llevando sol Igual hasta ahora Y ella es releo Valentina Alvita Y ella es lo que harán Esta entrega pues Ay muchísimas gracias A quien Al pirmo A Manuel Al piloto Manuel Muchísimas gracias Alias Manolo Gracias 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 A quien vamos a ¿Cómo que se me dice? Valentina Valentina Gracias Gracias Valentina Valentina Gracias Valentina Y un abrazo Valentina Bravo Valentina Sí Valentina Que bella Que bella Que bella Valentina Luigi Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias No lo vemos 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 Saluda Gabriel Miguel 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 Gabriel Miguel Miguel Gabriel Gracias Valery Sí El apodo Mumbo Para que sigas Hablando Para que traigan Bueno a partir de hoy Empiecen a contar semillas Semilla por semilla Y nosotros acá también Gracias Muchísimas gracias Te queremos Gracias Hoy un aplauso para usted Y para que ese grupo Maravilloso Bien Así muchachos Cantan como ángeles Gracias Una foto Una foto a todo Una foto a todo Gracias Gracias La presa Sí Gracias Vamos a tomarnos una foto Gracias 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 Muy amable Muy bonito El recuerdo Gracias A ustedes Disculpa que te todo sudaba No Yo también Estoy igual Gracias ¿Para que se vaya ¿Para que se vaya Ah ¿Para que se vaya ¿Para que se vaya Ah ¿Para que se vaya ¿Para que se vaya Descargado? Ay ¿Para que se vaya Otro ¿Para que se vaya ¿Para que se vaya Hora ¿Para que se vaya Conecada vale ¿Para que se vaya ¿Para que se vaya Ah ¿Para que se vaya Este señor Sí